La creatividad mexicana es color, tiene color, tiene muchísimo color, no hay oportunidad que no se toque a México y se piense en color. Entonces, dentro de mi ambiente, que es la danza clásica, no puede ser bicolor, tiene que ser pancromático, tiene que tener muchísimos colores. Entonces, tomando a México y tomando el término creatividad, en mi punto de vista y en mi experiencia personal, México es color. Ahora saludo con muchísimo gusto a Luisito Comunica, creador de contenido y empresario, quien nos hablará sobre la creatividad y su impacto en los negocios. Lo entrevista Ruth Mata, editora de reportes especiales de Forbes México. Bienvenidos a nuestro foro Forbes, charlas creativas, presentado por Moet en Chandon. Hola, ¿qué tal? Amigos de Forbes México, yo soy Ruth Mata, editora de reportajes especiales para la revista Forbes México y les quiero dar la bienvenida. Estamos muy contentos porque está con nosotros Luisito Comunica, muchísimas gracias Luisito por estar aquí con nosotros, aquí en esta charla, que bueno, la vamos a realizar en el marco de nuestro foro Forbes, charlas de la creatividad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luisito. No, ¿cómo crees? Gracias a ti, a ustedes, a quien sea que esté viendo. Gracias y un saludito emocionado por tener esta plática, que mira, tenemos cabello similar, Ruth. Sí, ahí la llevamos. Más o menos, sí, más o menos. Ya casi me alcanzo, caray. No, Luis, de verdad que muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. De verdad que muy contentos, muy contentos de tenerte acá en Forbes México. No, contento yo, contento yo. Muchísimas gracias Luis. Oye, pues, fíjate que yo quisiera iniciar por preguntarte, nos vamos ahora así como que a la parte, incluso a la parte como más básica. Para ti, ¿qué es la creatividad? ¿Tú qué ves en este sentido para ti? ¿Para ti qué es en esencia la creatividad? La creatividad para mí es poder explotar tus habilidades en tu propia manera. Si tú eres bueno en, voy a decir cualquier cosa, cocinando, ¿no? Y lo haces muy a tu manera y tuyo y respetando lo que tú crees y lo que crees que está bien y cómo debería hacerse, ya con eso eres creativo. Si tú eres bueno escribiendo y lo haces respetando tus parámetros, ya eres creativo. Para mí eso es la creatividad. Fantástico. Luis, también quisiera preguntarte, y a mí es algo que me llama muchísimo la atención y que, vamos, que tú has llevado a la práctica de una manera impresionante y que muchas veces no sabemos cómo llevarlo, cómo lograr este vínculo entre, de pronto, una idea innovadora, un proyecto creativo. ¿Cómo llevarlo y cómo eres consciente de que puede funcionar para hacer un negocio o para una división de tu propio negocio? ¿Cómo es que logras encontrar este vínculo entre este proyecto creativo y que se convierta en un negocio después? Pues mira, yo creo que esta es una pregunta complicada y que puede tornarse un poco confusa porque realmente uno nunca sabe si algo va a hacer o no negocio. Uno nunca realmente lo sabe y creo que para muchos creativos el hacer negocio va un poco en contra de los principios, como de los principios más básicos, que más te nacen desde adentro. Por lo general, los creativos, y estoy hablando mucho más como desde el punto de vista del arte, pues no les gusta entrar en un círculo vendido. Mucha de la creatividad viene de esta autenticidad que a la gente le llama la atención porque es justo para nada vendida, es justo a lo que no están acostumbrados. Pero en eso uno se da cuenta de que, pues justo tienes que vivir de esto, ¿no? Y que también, por así decirlo, ser creativo cansa, conlleva un esfuerzo, conlleva un trabajo y por supuesto que tienes que ser remunerado por ello. Entonces, también gran parte de hacer de tu creatividad un negocio es ir un poquito en contra de, pues sí, en contra de tus principios, ¿no? Voy a tomar, voy a tomar como ejemplo clarísimo al artista Romero Brito, ¿no? Súper, súper conocido, súper célebre, súper respetado, ¿no? Por toda la comunidad artística. ¿Qué pasa con un concepto como el de él? De la nada, pues se le empieza a ser muy famoso, ¿no? Como lo muy animado, lo muy colorido, su tipo de personajes, cómo los retrata, etcétera. Podemos ver claramente los que somos seguidores de su arte, cómo a él de repente le empieza a gustar muchísimo el negocio y ya de la nada, pues yo creo que a él no le encanta. Yo creo que a él no le gusta ver por todos lados maletas con sus diseños y ropa con sus diseños y postales con sus diseños y bla, 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 bla. Pero pues fue parte de que él quiso hacer el negocio, ¿no? Entonces yo creo que se ha encontrado un poquito este balance entre estoy haciendo negocio, pero estoy respetando mi creatividad sin ya sobrevender la situación. Pero ojo, es una situación muy delicada porque todos podemos caer en eso, todos solemos caer en eso porque pues de la nada te envicias y aceptas este negocio y este otro y pa, pa, pa. Y pues ya acabas siendo un caso, yo lo llamo el caso Romero Brito, ¿no? Si es que por ahí él llega a ver esto es con todo respeto y yo creo que él lo entiende, todos respetamos su arte, pero también entendemos que se sobreexpuso la situación, ¿no? Y ahorita que hablamos de la creatividad y del negocio, yo creo que es este ejemplo para saber encontrar un límite. Luis, y en este sentido, de pronto, ¿cómo tú logras estar a la vanguardia también en el tema de la creación de contenido en todos los proyectos que tú realizas en las distintas plataformas? ¿Cómo logras también mantenerte a la vanguardia y también considerando de pronto otros competidores, otros creadores de contenido? ¿Cómo logras también mantener, pues mantenerte en el gusto del público y mantenerte a esa vanguardia? ¿Cómo lo logras y tú cómo lo piensas también? Pues mira, yo creo que es súper difícil esto de mantenerse en el gusto general. Sí. Hay veces que uno siente como personalidad pública, también como en el mundo de los negocios y demás, de repente uno dice, guau, como que en general ya no, vaya, como en todo hay días que uno dice, ya no le caigo bien a nadie, hay veces que dices, ya le caigo bien a todos, es bien raro. Y la verdad es que todo el mundo de negocios, lo diré así como tal, fríamente, es tóxico. Es muy, muy, muy tóxico porque es un mundo que se rige enteramente en los números, en los números, en las estadísticas, en las gráficas. Entonces se vuelve bien, bien tóxico y ahí es cuando uno de verdad, voy a decirlo como tal, admira, pero realmente no es una admiración, simplemente se sorprende de cómo las grandes compañías pueden mantenerse como tal y entiendes también las frías decisiones que se toman. Porque en el mundo de los negocios caes, y vaya, voy a poner en el mismo estándar a los negocios y a la popularidad, que la verdad es que son lo mismo. Si lo pones en gráficas, en estadísticas, son lo mismo, que siempre tienes que estar buscando los números verdes, ¿no? Pero la realidad es que a veces lo que te trajo números verdes, luego ya aburre al público o a los compradores, clientes, como quieras llamarlos. Entonces tienes que acudir a otras técnicas para seguir buscando el número verde y número verde y constantemente estar viendo las gráficas y las ventas. Si es dañino, la verdad es que es tóxico, pero en el mundo de los negocios se vuelve todavía mucho más peligroso porque ya no nada más es una cosa de quiero estar arriba, es una cosa de tengo que estar arriba. ¿Por qué? Porque ya firmé contratos, ya contraté personas, ya familias dependen de la idea, ¿no? Que originalmente era una idea nada más y ahorita ya es un negocio, ya es su propio ciclo de economía, ¿no? Entonces ya se vuelven otro problema por completo en el que tal vez en el mundo de la popularidad igual tú tomas decisiones basándote en ti y de cierta manera en tu egoísmo, ¿no? Pero en el mundo de los negocios ya no tomas decisiones nada más pensando en ti, ya tomas decisiones pensando en familias enteras y en trabajadores y trabajadoras que dependen de lo que tú estás rigiendo. Entonces es un mundo, la verdad, es mentalmente muy dañino, ¿eh? Muy, muy dañino, en el cual sí muchas veces se necesita una mente fría y no hay más. Muchas veces uno se pregunta así como, ay, ¿por qué luego las compañías toman decisiones, pues la verdad, feas, ¿no? O sea, el mundo de los negocios es un mundo descarado, nada más pensando en el negocio, en las ganancias, pero no pensamos en el trasfondo de, pues es que tiene tal vez 10 mil, 100 mil trabajadores a los cuales rendirle cuentas y los números verdes últimamente es todo lo que importa. Entonces, híjole, ahí sí la verdad es que no hay una fórmula secreta y últimamente es eso, es también encontrar un balance, siento yo, entre las decisiones que tomarías de corazón y las decisiones que te mantienen a flote. O sea, no dejar que una gobierne a otra, porque si nada más decides de tu corazón, pues vas a acabar siendo una compañía hippie que, pues, no tiene ganancias, ¿no? Que qué bonito es hacer lo que te gusta y seguir a tu corazón y buscar el bien para todos, pero eso no va a traer ganancias. Y si solo te concentras en las ganancias, pues acabas haciendo cosas frías, malas, feas, ¿no? Entonces yo creo que es encontrar un pequeño balance ahí. Muy bien, muchas gracias. Luis, también quisiera preguntarte justamente cómo convives con esta parte, porque como creadores de contenido, como generadores, pues, de esta expresión artística, como tú bien dices, de pronto estamos como en esa parte romántica en la que dices, veo los resultados y sé que únicamente me impactan a mí, pero cuando empiezas a tomar como esa responsabilidad de decir, híjole, ya no soy solo yo, tú, en tu caso, ¿cómo aprendiste a convivir con esa parte? ¿O cómo, o no te costó trabajo? ¿O incluso alguien, alguien fue tu mentor en esa parte? ¿Cómo has manejado esa, pues, ese cambio, esa transformación? La verdad es que es un cambio el cual yo, la verdad, como persona con poca experiencia en el mundo de los negocios, la verdad es que voy empezando y siempre, pues, trato de escuchar a aquellos que más saben. Sigo aprendiendo, ¿eh? Sigo aprendiendo muchísimo. Y la verdad es que sí trato de platicar mucho con gente con experiencia, trato de hacer muchas conexiones y sí trato de ser muy analítico con el asunto de con quién me voy a estar relacionando, en quién voy a confiar. Porque últimamente, en mi caso particular, que, a ver, algo de lo fuerte que aporto a los negocios que emprendo es, obviamente, uno, el capital, ¿no? Que siempre es algo muy valioso, ¿no? El capital, hay mucho, pero es, 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 o sea, hay mucho alrededor de uno, pero luego es difícil conseguirlo, ¿no? Pero también algo que yo aporto en, en mi posición, siendo una personalidad conocida, llamémosle, pues, es eso, es la voz, es la exposición. Entonces, también creo que uno tiene que saber desde, hablo desde alguien en mi posición, tiene que saber cuáles son sus cartas y en dónde quemarlas, ¿no? Así es como yo lo, así es como yo siempre lo pienso. Entonces, lo pienso de cierta manera y digo, a ver, nada más tengo una carta en el mundo de, voy a dar cualquier ejemplo, en el mundo de la magia, ¿no? De la nada quiero hacer shows de magia, supongamos, ¿no? Voy a, es un ejemplo tonto, no quiero hacer shows de magia, pero es un ejemplo. Entonces, digo, tengo una oportunidad de hacer shows de magia, ¿por qué? Porque si quemo mi oportunidad, ya en el mundo de los shows de magia ya me quemé y ya una vez que te quemaste ya se voltean a embarcar las personas y no vuelven a voltear para acá. Entonces, pues voy a intentar relacionarme con personas que sepan de los shows de magia, que sepan hacer las ilusiones, que sepan hacer la publicidad, la difusión, ¿no? Que sepan la musicalización, la iluminación, todo esto para que salga bien el show de magia. Pero pues obviamente en eso, pues uno de repente toma decisiones correctas, a veces no tan correctas, pero uno busca cómo corregirlas. Entonces, sí, sin duda, me preguntas cómo vivo yo este cambio. Pues es un cambio que sigo aprendiendo, pero en el cual me voy dando cuenta de muchas cosas y cada vez me doy más y más cuenta de que las decisiones importantes deben tomarse con la cabeza fría. Y para aquel que me esté escuchando, pues que le sirva tal vez este consejo que quiero dar. A mí me ha tomado tiempo darme cuenta que este típico me urge salir con el proyecto, ¿sabes? Nos urge salir, urge salir para que las ventas, para que bla, bla, bla. No es más que un arma de negociación, porque una negociación es de verdad una batalla. Es decir, yo tengo esto, tú tienes esto, vamos a llegar a un punto intermedio. Y muchas veces un arma poderosa es la prisa. Es que nos urge salir, nos urge salir. Entonces, mira, dile al abogado que ignore este punto. Dile al contador que ignore este punto, porque no sé, pero de verdad todo en confianza. Pero algo que yo puedo decir es, esto solo es un arma de negociación y no hay que tomar decisiones con la cabeza caliente, siempre con la cabeza fría y siempre todo por escrito y con contratos. Porque, pues como bien lo dijimos antes en la conversación, el mundo de negocios es frío. Y aunque uno tiene un buen corazón y trata de tomar decisiones que no destruyan a los otros, de las otras partes no siempre es así. Entonces, siempre hay que pensar con la cabeza fría y ver para todos lados. Mira, como un lobo cuidando, una loba cuidando a sus hijos. Por supuesto. Tú cuidando a lo tuyo, a tu dinero y a tu poder, lo que sea que tengas. Cuidarlo de verdad, como una loba. Fantástico. Luis, también quise preguntarte, desde tu perspectiva como creador de contenido en diversas plataformas, ¿cómo consideras de pronto que se ha transformado la creatividad considerando estos dos años desafiantes que hemos tenido? ¿Tú crees que ha habido como esa transformación? ¿De pronto ves más a rojo? ¿O incluso tú mismo en esa parte te has transformado? ¿Tú qué cambios ves en este sentido, en temas creativos? Pues mira, sin duda, toda la situación dura por la que el mundo pasa nos puso a prueba a todos, ¿no? O sea, a todos de cualquier rango, de cualquier industria, a lo que sea que te dediques, toda esta situación te ha puesto a prueba. En cuestión de la creatividad, yo creo que ha sido saber, entre comillas, aprovechar todo este rollo, ¿no? Por ejemplo, tal vez tú estabas acostumbrado a tu industria, ¿no? Estabas acostumbrado a lo que te dedicabas, y ahora dentro de todo este panorama que se ha abierto en el mundo, uno puede ver o la derrota o puede ver oportunidades, ¿no? Hay manera de verlo. Y también dicho de una manera muy fría, hay que saber ver las oportunidades en las derrotas, ¿no? Que esto, ojo, recalco, es algo muy frío, pero como ya lo aclaramos, luego el mundo de negocios es muy frío, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo me he involucrado en el aspecto restaurantero, he aprendido que cada que salen los nuevos semáforos y los cierres y bla, 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 uno tiene que de verdad verlo de manera creativa, ¿no? Entre comillas, y decir, a ver, si yo resisto este nuevo semáforo que impusieron, que hoy por hoy, a la fecha en que tú y yo grabamos esto, esto ya no pasa mucho, pero hace seis meses, pasaba cada dos semanas, así que ya puedes abrir, y en eso ya no, y ahora sí, pero hasta las seis de la tarde, y en eso, ¿qué crees ahora? A las diez, y pum, bla, bla. Entonces, muchos negocios de verdad que no pudieron con todos estos cambios y con todas estas presiones, y pues decayeron, ¿no? Entonces, una manera como tal vez uno lo puede ver es, a ver, si yo no decaigo ahorita y me pongo creativo en mis ideas y pa, 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 y sigo sobreviviendo, el día de mañana que ya podamos abrirla al cien, pues tal vez, y estoy dando un ejemplo, tal vez en algún momento éramos ocho restaurantes que vendíamos comida tailandesa, ¿no? En la zona, pero para cuando acaba esto, quebraron seis y ya nada más somos dos. Entonces, realmente los que fuimos más creativos en nuestro sistema de apertura y nuestra manera de vender y etcétera, resistimos. Entonces, estamos viendo la recompensa al final del huracán, llamémosle, ¿no? Una manera fría, yo sé, pero pues es lo que es, ¿no? Y es también como se pone a prueba la creatividad aplicada en los negocios. Ahora, en la creación de contenido, ¿no? También tú me preguntabas de esto, pues aquí es muy diferente. Yo diría que cada quien adaptó su manera de hacer contenido a su situación y a sus oportunidades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una gran audiencia por hacer videos de viajes, por dedicarme a esto, ¿no? ¿De qué manera entonces, si no puedo viajar, sigo llamando a mi audiencia, ¿no? Entonces, en mi caso, y hablando egoísta desde mi punto de vista, muy egoísta porque a mí siempre me choca hablar de los retos, muy entre comillas retos que yo afronté, porque me pongo a pensar en, wow, la persona que tiene una panadería, ¿no? No, manches, sus retos son una guerra mundial comparado a mi pelea de barca callejera, ¿no? O sea, no podría jamás llamarlo un reto. Pero tal vez las situaciones a las que yo personalmente me afronté, me acuerdo que a principio de pandemia, que de verdad todo mundo estaba muy friqueado y muy asustado y que de verdad te veían afuera en la calle y eras target de hate, ¿no? Así de, no, él está afuera en la calle y él es el culpable de la pandemia. A mí eso profesionalmente me costó trabajo porque, te digo, gran parte de mi contenido era, bueno, es, es estar en la calle y estar viajando y estar exponiendo. Entonces, para mí la verdad sí fue todo un reto así como, wow, a ver, soy un blogger de viaje, ¿no? La gente me sigue por eso. Ahora que no se puede salir ni siquiera de casa porque la gente lo ve mal. Y, ah, aparte, para esto yo ese año, 2019, me puse el reto de hacer videos diario, ¿no? O sea, fue mi, fue mi, este, mi propósito año nuevo. Dije, este año voy a hacer video todos los días y en eso no puede salir. Y yo hago videos en la calle, ¿qué voy a hacer? No, pero dije, a ver, vamos a calmarnos, vamos a pensar frío. Y me puse a inventar una de secciones para mi canal. No, 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 yo tenía mi sección de Luisillo el científico y Luisillo el chef. Y un día a la semana veíamos memes y un día a la semana, este, hablábamos de, empecé otra sección que se llamaba Vaya Autoperturbador, que hablábamos como de datos históricos raros, ¿no? Entonces fue todo un reto como mantener mi contenido fresco y curiosamente, de verdad, curiosamente también, aprovechando una derrota, ¿no? Que la derrota en mi caso fue, pues todo el mundo está en su casa, todo el mundo está encerrado. Entonces, aprovechando eso, pues, ¿qué hace la gente encerrada? Pues ve la tele, ve el teléfono, ve, ¿sabes? Está ociosa. Claro. Entonces, de cierta manera siento que yo aproveché eso y a la fecha, de verdad, a la fecha, hasta hoy en día ya habiendo retomado mi contenido por el cual yo creía que era exitoso, ningún mes ha superado en impactos mis meses de pandemia, de pandemia fuerte. ¡Guau! Estamos hablando de que en esos meses yo estaba haciendo, ya no me acuerdo bien de los números, pero tal vez 300 millones de impactos, o sea, era una cosa cuando yo normalmente hago 100, 120, ¿sabes? Sí. No, y a la fecha yo ahorita, pues sí sigo haciendo mis 120, en un mes que me va bien 150, ¿no? Y en esos meses era una cosa que a la fecha no supero. Entonces, es un ejemplo de tal vez cómo la creatividad se transformó y se aprovechó una derrota como una oportunidad. Y es que está increíble porque, o sea, al final realmente la creatividad termina siendo, yo creo que hoy lo tenemos más claro que nunca, la creatividad termina siendo esa herramienta para que te adaptes. Entonces, vamos, que no, vamos, hay pocas opciones en este sentido de piénsale, piensa distinto, distinto, distinto. Eso, guau. No, totalmente. Lo logra, se adapta, ¿no? Sí, y es que también me gustaría aclarar a la audiencia que se tiene mucho a la creatividad como un concepto nada más como de artistas, como de músicos, como que decimos, no, la creatividad es de los pintores, de los músicos, de los actores, de los que hacen cine, de los que se graban, ¿sabes? Pero no, 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 la creatividad es todo. O sea, la creatividad es como tú le dijiste a tu esposa hoy te quiero, ¿sabes? Porque hoy decidí ser creativo y se lo escribí en la taza de té de manzanilla que le gusta, ¿sabes? Y a eso yo fui creativo para lograr ese objetivo, ¿no? Hacerle saber que la quiero y ya más allá soy creativo para, regresamos al panadero del que hablábamos, ¿no? Para vender mi pan, ¿no? Todo mundo está vendiendo pan de muerto. Pues yo soy creativo y a mi pan de muerto le puse ojitos de calavera de chocolate, ¿no? Entonces la creatividad va más allá y se aplica de verdad a todos y todas. Fantástico. Luis, y bueno, por último quisiera preguntarte, y ya nos dabas algunos consejos a lo largo de toda la charla, pero ¿qué le darías, qué consejos le darías a, no solo a los jóvenes, sino realmente a toda la gente que tiene estas inquietudes creativas y que quieren empezar a crear, ¿no? Que pronto, a lo mejor ya durante años han tenido esa inquietud de, ay, yo quisiera hacer tal cosa, yo quisiera hacer tal cosa. ¿Qué consejo les darías para, empieza, empieza a crear ya? Pues mira, yo creo que tanto a jóvenes como, pues no tan jóvenes, ¿no? O sea, me ha tocado, de verdad es bien curioso, me ha tocado conocer a señores de, no sé, 50, 50 años, lo que sea, que me dicen, oye, es que a mí me latería como hacer contenido para redes, de verdad, y como que nunca se, vaya, ahorita ven una posibilidad en el nuevo mundo de las redes, llamémosle, que dicen, a ver, ¿cómo? Ya no necesito del radio, ya no necesito de la televisión para decirle al mundo lo que pienso, ¿sabes? Entonces, ven una oportunidad ahora, y como que tienen esta curiosidad de aventarse y demás, yo les diría que es cosa simplemente de aventarse y de atreverse, ¿no? Es este, yo me imagino, y lo he notado mucho, lo platicaba con mi novia el otro día, que estábamos viendo TikToks, ¿no? Luego como que nos quedamos acostaditos viendo TikToks, y nos fijamos mucho en este patrón de que las personas, como que tienen estos nervios de hacer videos, o sea, que tienen una inquietud de hacer un TikTok, ¿no? O sea, de hacer un video para Instagram, quiero hacer un video, y sienten esos nervios, así como de, híjole, porque nadie lo va a ver más que mis amigos, que mis maestros, etcétera. O quién sabe quién lo vaya a ver, ¿no? Ajá, que qué van a decir de mí. Exacto. Y ponen siempre en el título, en la descripción, aquí creyéndome influencer, ¿no? Hoy jugué a ser influencer. Discúlpenme, pero hoy quise creerme influencer, como que se excusan de esta manera porque tienen esta pena y este miedo de, se van a burlar de mí, se van a herrer de mí mis compañeros, no sé qué, porque hice un video como si fuera influencer, pero realmente yo aquí diría, a ver, las redes son para todos, para todas. Claro. Están abiertas para que todos creen y pues simplemente hazlo, ¿no? Empieza a crear. Obviamente te va a dar pena, vas a decir que oso en un principio, pero nunca te va a dejar de dar pena, yo creo, ¿eh? Yo creo que es algo que va a pasar, va a suceder, entonces simplemente empezar a hacerlo. Y para las personas que tal vez quieren su creatividad, exponerla más allá de crear contenido, ¿no? O sea, tal vez en un negocio como lo hemos estado planteando, en una idea que yo tengo la idea de vender galletas, porque a mí me quedan mejor que a nadie en el mundo, ¿no? Pues es lo mismo, es empezar a hacerlo y asumir que en un principio, al menos en un principio, y este principio puede ser muy largo, vas a tener que trabajar doble, vas a tener que trabajar triple. ¿Por qué? Porque yo aconsejo siempre a todas las personas que me dicen, me quiero empezar a dedicar a mi sueño, a mi emprendimiento, a mi lo que sea, yo siempre les digo, no renuncies a tu trabajo. O sea, está bien que te guste tu emprendimiento y que tú creas que empezar a vender mangos con chamoy y sal es el próximo negocio millonario, ¿sabes? Pero no te salgas de tu trabajo actual hasta no ver resultados, ¿ok? Y mucha gente dice, es que mi trabajo actual me quita mucho tiempo. No, pues claro, ¿no? Por eso es que yo digo, en un principio, vas a tener que asumir las consecuencias de trabajar doble o trabajar triple. Sábados, domingos, parejo, ¿no? Sí, justo, porque no puedes dejar algo seguro. ¿Qué tal que no te pega tu idea que tú creías que era lo mejor, no? Eso suele pasar. ¿Qué tal que no te pega y luego, pues, las cuentas son reales, ¿no? A ver, para el que tiene la fortuna de empezar un emprendimiento, tal vez siendo universitario y, pues, siendo de una familia que lo apoya y así, ¡guau! Claro, dichosos sean, la verdad, y aprovechenlo muchísimo. Pero la realidad es que el mundo es bien frío y las cuentas tienen que pagarse y, pues, y el banco por cada mes que te atrases te va a cobrar el 18% de intereses, ¿sabes? El mundo es bien frío. Entonces, hasta que no lo veas seguro o semiseguro, pues, no renuncies a ese trabajo que te está pagando las cuentas y que te está manteniendo ahí con la tasa mínimo de intereses porque las deudas son frías, los bancos son muy, muy fríos, no les va a importar. Entonces, hasta que no lo veas medio seguro, no renuncies a ese trabajo. Fantástico. Luis, pues, te agradezco muchísimo. No sé si tú quisieras agregar algo más o enfatizar por ahí en algún punto. Tú, dime. Pues, no, yo creo que se cubrió bastante bien. Yo creo que fue una buena plática. Espero que a quien sea que la haya escuchado le sirva de algo, ¿no? Para emprender una idea de manera inteligente porque creo que es eso. O sea, y, ah, mira, ahora que me pides recalcar un punto, tal vez ese es el punto. Lo que sea que emprendas, trata de emprenderlo de manera inteligente, ¿ok? Todos tenemos a nuestro lado hippie y romántico, pero que en el fondo sabemos que es medio tonto, ¿no? Que no toma las decisiones más correctas del mundo. Entonces, hazlo de manera inteligente sin dejar de seguir este corazón, ¿no? Aunque tal vez tú sepas, es inteligente en el mundo de los negocios destrozar a este otro, también hay que tocarnos de repente el corazón y ser globalmente inteligente con las decisiones. Yo creo que ese sería mi punto clave. A ver, tal vez me estoy saliendo un poquito de tono aquí, pero no, mira, que sea conversación para otra ocasión. Simplemente, sí, eso, actuar y tomar decisiones de manera inteligente. Fantástico. Luis, pues te agradezco muchísimo, de veras que muchísimas gracias por esta participación, por esta charla, está padrísima. La verdad es que el trabajo que tú haces se nota que es de corazón, que es de mucha pasión. Muchísimas gracias por estos minutos. No, como crees, gracias a ti, Ruth, y sobre todo gracias a Forbes por este espacio y sobre, sobre todo gracias a las personas que hayan visto esto. Esperemos que les haya servido de algo y les mandamos un abrazo y las mejores vibras.